Tiembla y llora, brota cual semilla al cálido arrullo de la mano sabia, nervio y orgullo de una flor, otra flor en su capullo, frágil brote del sinigual bandullo. Es un tesoro de promesas lleno que el hogar colma cual amado estreno. Recién llegada y ya el silencio atora y ante su voz con singular murmullo se encoge el prado con amor sereno. Comienza la mañana, el sol asoma y habla cada color su propio idioma. Fiel retorna el jilguero empedernido a cantarle a su amada. Encendido el aire, un puñado colorido de mariposas suelta divertido. La brisa, mientras tanto silenciosa, fino tamo sobre el camino posa, mece al lirio que de la alberca asoma y repeina la hierba. Prevenido el prado todo de color rebosa.